Primero se cerraron filas en Punta Arenas, luego fue en Limón y ahora se busca en Guanacaste, esto por parte de las policías del país. Las costas se volvieron un dolor de cabeza para las autoridades en temas de homicidios. Luego de que los jerarcas de seguridad de la policía científica y el Poder Judicial anunciaran un cierre de filas en el Caribe, los resultados llegan a cuentagotas. Por ejemplo, el director interino del OIJ, Randalso, llega a Punta, a que se necesitan más recursos para enfrentar una criminalidad que está a punto de ganar la partida. El sábado en Guanacaste, junto con el señor ministro de Seguridad, viendo la problemática de Guanacaste, que nos ha aumentado considerablemente la cantidad de homicidios, tenemos una proyección de que puede terminar en 80, 90 homicidios Guanacaste, lo cual es muy preocupante porque lo pondría a un nivel similar a lo que está sucediendo en Punta Arenas y no quisiéramos que se nos abra un flanco nuevo de homicidios en esta zona. Pero sí hay grupos, tanto de Punta Arenas como de Limón, que están tratando de dominar los territorios de Guanacaste y esto es lo que nos obliga a ejercer algún tipo de acción para evitar que pueda ser tomada esas plazas. Veamos estos datos que reflejan que la tasa de asesinato sigue por las nubes, siendo que en el caso de San José casi registra el doble de los casos comparado con el 2022. Limón contabiliza 32 casos más, Punta Arenas 67 en este año y 44 casos el año pasado. Alajuela es la única provincia que lleva menos casos, pero apenas seis. La nueva preocupación es Guanacaste. Los grupos pelean territorio y se refleja en los 40 homicidios que se registran a la fecha. Heredia registra tres casos más y en el caso de Cartago, al igual que San José, ya casi duplica la cantidad de homicidios. Otros delitos que golpean a los ciudadanos, como las estafas, tampoco se quedan atrás. Este fin de semana estuvimos en Liberia, donde establecimos el centro de mando para operativizar todo el país, pero en particular Liberia. ¿Por qué? Porque la inteligencia que estamos haciendo, con la información que recibimos de nuestros compañeros policías, de nuestros servidores y de otros colaboradores, nos llevó a centralizar ahí la labor. ¿Y por qué fue productiva? Encontramos en esa operación del viernes pasado, 54 teléfonos celulares, 109 artículos electrónicos, casi 250 armas blancas y más de 1.600 dosis de droga. En las últimas 24 horas, de acuerdo a la OIJ, se ejecutó a cinco personas en distintos puntos del país.